Va a engatusar con sus fuegos el tiempo a los niños Y esto lo digo con ganas de recompensar Todo el otoño atorado en el árbol cariño Toda sombrilla imprevista en tu plexo solar Y esto que siempre está enfrente parece mercurio Es un reflejo flexible que no has de atrapar Tú tienes la opción de pagar para ver el augurio O conectar entre sueños un cuadrangular Hola que tal, aquí otra vez llamando Al temporal, que diga que hoy es cuando No hay más que gentes, veredas, pendientes y horarios No hay más que polvo y misterio para trabajar Eres tú mismo el fantasma que abriste el armario Eres tu piedra en el tenis y tu tropezar Vámonos baby a la rueda de los infortunios A festejar que tan solo podemos ganar Que no han pasado ni cerca los mágicos junios Y que estamos rete salvados por ser todo un par Hola que tal, aquí otra vez llamando Al temporal, que diga que hoy es cuando Compro intenciones armónicas tranquilizantes Una limpieza de cookies en el paladar Los resultados de un sueño son siempre gigantes Sales ganando con solo poderlos plantear O en todo caso hay mensajes que se oyen al fondo Del cuerpo, del alma o como le quieras llamar Soy una piedra filosa, soy algo sabiondo Y soy el histérico niño que quieres odiar Hola que tal, aquí otra vez llamando Al temporal, desde que ahora es cuando Porque entre las no me olvides si no seas tan blando Obvio prefiero las tres aunque rompa llorar Quiero dejarte en la estufa mis declaraciones No te hagas pato si puedes posibilitar No te hagas pato si puedes posibilitar Ahí me saludas al guardia de las estaciones Dile que en próximas vidas lo vengo a buscar Hola que tal, aquí otra vez llamando Al temporal, que diga que hoy es cuando Hola que tal, aquí de más cantando Al temporal, desde que ahora es cuando Desde que ahora es cuando Que diga que hoy es cuando